Gracias, Presidente. Buenos días. Shaila Rosagelco, responsable del Grupo Healy, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Presidente, mi primera pregunta es si nos puede decir si ya hay fecha para esta gira en conjunto que va a ser con la virtual Presidenta Electa Claudia Sheinbaum a Sonora y a Baja California y qué temas pendientes hay para allá. Se esperaba, creo que este mes iba a ir a Sonora. No sé si ya nos pueda comentar la fecha. Pues estamos en eso, definiendo las fechas. Hoy vamos de nuevo con la Presidenta Electa a hacer una gira por el Istmo. Bueno, vamos a la refinería de Minatitlán y vamos después a subirnos al tren del Istmo. Vamos a estar en Salina Cruz, mañana Huatulco, vamos a tener actos en la costa de Oaxaca y también vamos a estar en Oaxaca, capital, cerca del municipio Conurbaz, a Oaxaca. Y vamos a evaluar Pemex, el proyecto del Istmo, las reservas naturales protegidas, todo lo relacionado con la entrega de predios y adquisición de predios para reservas naturales, ampliación de la superficie de la ciudad de Oaxaca y de la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca. Y vamos a darles un gran punto de vista para que la gente no se pueda disfrutar de las playas. Y ahora se ha logrado recuperar una buena cantidad de playas para el disfrute de la gente, de todos. También vamos a evaluar todo el programa de caminos, caminos artesanales, caminos rurales, autopistas. Y vamos a evaluar a casi cinco años de su creación la Guardia Nacional, eso es el programa. El siguiente fin de semana es muy probable que nos toque ir al Tren Maya. Y luego es una propuesta el poder estar en Baja California, en las dos Baja California. de la ciudad de Oaxaca y el Tren Maya. Y luego, en la ciudad de Oaxaca, quiero hacer un paréntesis para mandarle un abrazo fuerte, 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 fuerte al maestro Víctor Castro, gobernador de Baja California Sur. Y luego, en la ciudad de Oaxaca, quiero hacer un paréntesis para que la gente no se pueda disfrutar de la ciudad de Oaxaca. Y luego, en la ciudad de Oaxaca, quiero hacer un paréntesis para que la gente no se pueda disfrutar de la ciudad de Oaxaca. Pero sí fue aparatoso. Y la libró un abrazo, maestro. Este, nos da mucho gusto, mucho gusto. Yo creo que ya él es muy valiente, pero de todas maneras es fuerte, hay riesgos, ya se le pasó el susto. Presidente, entonces sería Baja California la primera semana, digamos, de julio y las dos Baja California, ¿solamente iría a las dos Baja California en esa gira de ese fin de semana o incluiría Sonora? Es que lo de Sonora nos va a llevar casi un fin de semana completo, porque tenemos que ir con los eris, tenemos que ir con los yaquis, tenemos que evaluar el plan Sonora, la planta de Peñasco, todo el sistema de transmisión. Sí, incluso eso lo podríamos ver en Mexicali también con las plantas que ya están funcionando en Mexicali, y ahí podríamos hacer la evaluación con la presidenta electa. Entonces, estamos viendo cómo lo hacemos. El propósito es recorrer el país supervisando obras y evaluando programas. Para la gira Sonora no hay fecha todavía, no sería en julio. No sé, o sea, ya en La Laguna, en Lerdo, Durango, se hizo una evaluación de los programas de desarrollo hidráulico con la presidenta. Todos los programas de agua de la Comisión de Agua se evaluaron, pero tenemos que ir, tenemos que ir a ver el acueducto yaqui, el sistema de riego, tenemos que ir a ver todas las obras de la Secretaría de Marina en Guaymas, el puerto, la carretera nueva, o sea, es bastante. Gracias. Y posiblemente el libramiento en Nogales del tren, pero aquí les informamos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¡Gracias!